Bueno, según el periodista Salinas de Gortari mandó a decir a AMLO, evita usarme y señalarme en cualquier sentido. Bueno, si ya lo dijimos, el periodista indicó que el mensaje habría sido enviado en un sentido irónico, pues el nombre Carlos Salinas de Gortari no está registrado como marca en México. Hay que registrarlo. No, pero lo que les digo, o sea, está clarísimo, no es cierto, no tiene registrado su marca. O sea, simplemente utilizó esta parte para decir, me veré obligado a cobrarle. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Así se llama la columna, los mensajes de Salinas. De hecho, así se va a llamar mi portada. Y ahí voy a dejarles al presidente Salinas. Salinas, sí, la verdad es que Salinas es un personaje muy enigmático. Pero la verdad es que la oposición le alimentó durante años el odio y la culpabilidad de todo. Y gracias a este discurso, López Obrador mire dónde está sentado. Y yo creo que llega un momento en que entiendes que la oposición juega este rol de ser críticos al gobierno y de señalar. Pero una cosa es el candidato de oposición y otra cosa es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos con los poderes, con la capacidad. O sea, Salinas sabe que lo que está sentado ahí es un presidente de México y que ya cambia todo el tono. Además, siempre existió una cortesía en México entre los expresidentes. No sé, hay muchas cosas que López Obrador ha roto, pero además roto el mal plan. Porque si lo hiciera por un ánimo de justicia, como les digo, yo hubiera puesto en el paredón a Peña, que es el más visible y el más fácil de meter a la cárcel. No, entonces llega un momento que se desgastan los presidentes. Oye, me cabrón, ya bájale con tu ataque. Ya deja de usarme. Ya deja de estarme metiendo en tu desmadre. O sea, si traes hecho un cochinero el país, pues no me lo estés echando. Ya bastante tuve con el mío. Sí está muy, muy interesante. En un segundo mensaje que destacó Alejandro Aguirre, Salinas habría advertido a Andrés Manuel que por lo menos dos expedientes están dispuestos a contraatacar si continúa mencionando su nombre durante las mañaneras. Son los videos. Son los videos. Salinas no tiene ningún expediente abierto. Digo, el poder de las instituciones lo tiene Obrador ahorita. De nada servía que ahorita salga el expediente. Ay, es que en el tiempo. Ni al caso. No, no son los videos. Son los videos de las recaudaciones. Válgame usted la disculpa, pero fue una marranada lo que hizo López Obrador por todos los 18 años que estuvo transitando sin trabajar y manteniendo un movimiento que era carísimo. Así que lo obligó a sentarse hasta con los que no debía haberse sentado. Y la verdad siempre sale. Siempre sale. La verdad es como el óxido en los carros. Por más que los empasten y los raspen y le metan pintura, tarde o temprano vuelve a salir el óxido. Ya lo que está podrido jamás se recupera. Se recupera. La verdad es como el óxido en 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 el ó Gracias.